Ok Aquí estamos en Francia No estoy seguro ni como se llama Un poco como España Y el ambiente de lluvia le da mejor razón Aquí estamos de la playa de la Concha En la playa de la Concha estamos como a 45 minutos creo que estamos Pero estamos en Francia Nos cruzamos la frontera y estamos a unos 15 minutos de la frontera Adentro Se puede ver al fondo La ciudad ¿Eso ya es Bayona? Pues lo que se ve al fondo es Bayona Bayona es una ciudad ¿no? No es Nuevo León Pueblo Es una ciudad importante ¿Pero no es San Sebastián? ¿Cómo es San Sebastián? Pues es una ciudad de interés muy importante Bayona y aquí se puede ver al fondo Allá no sé si en la cámara se ve Pero... Eso está bueno, eso está bueno Que se vea la ciudad para el fondo Que se vea la ciudad para el fondo Que se vea la ciudad para el fondo Pues las vistas que hay aquí son impresionantes Uy, que miedo Es que abajo están mirando... Unas piedras negras como volcánicas No quiero caer Eso es amor Si te vea la cámara lo más que puedas para que salga la ciudad y el agua Eso... a veces me gusta acercarme a la cámara porque estoy un poco gordito y se me ve la cara bueno ya no me hace pelotón pero la cámara porque como ya va a la cámara y le voy a hacerlo por mis huevos y que la salvaste a esta manita él tiene que ir a la cámara y es sólo por eso lo estoy grabando para que hay que curarla ese problema señor no te cae nada venimos de una tienda que se llama carrefour queremos comprar unos caramelos que son ricos que son de que tienen sabor a menta o hay hierbabuena y por dentro tienen como alcohol y que lo ven en francia y cuando iba a parís o cuando iba a la alemania pasábamos comprando siempre unas bolsas de ese caso de caramelos que son muy ricos pero no encontramos por ningún sitio no sé si esto está más apegado a al lado norte de francia o está en todo el país hay que hacerlo buscar muy bonito precioso la ciudad de bayona la ciudad de bayona al fondo bayona la que le tiene miedo a la cámara la estoy cogiendo sin que se entere señor mira mi la pandemia mientras el 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 oye Eduardo ahí está el cementerio oye de lujo cementerio de lujo a este compañero le encantan los cementerios pues a mi no me gustan los cementerios la ciudad de los muertos que hay adornado está bonito ahí van a quedar los los que ya no quieren seguir trabajando vino el agua madre mía está cayendo una lluvia se arruinó todo chao saluditos